¿Te gustaría conseguir el vídeo de la bella durmiente? ¿Y el de la dama y el vagabundo? ¿Y el de la sirenita? Pues ya no es posible, están agotados Pero la cenicienta aún está a la venta en vídeo Aunque por tiempo muy limitado Date prisa, cómprala antes de que se agote